Doctora Paulina Araujo, a quien quiero agradecerle por estar con nosotros, ella es la abogada defensora del fiscal general Washington Pesantes. Gracias y bienvenida. Hay algunos argumentos que la comisión de fiscalización o quienes iniciaron este proceso para el juicio político sostienen para llevarlo o no, porque hoy se decide, aparentemente se elaborará un informe sobre este tema del juicio político, pero acusado de haber violado normas legales y constitucionales. De haber diseñado y reformado reglamentos, de estar tratando en la estructura interna de la fiscalía para favorecer a determinadas personas, haber apuntalado a la fiscalía según sus intereses personales. Mi pregunta, doctora, y agradecerle nuevamente por estar con nosotros esta mañana, si son esos, a juicio suyo, de los argumentos que podrían haber sido válidos para poder iniciar este proceso que permitan a un juicio político que hoy se tiene que definir si va o no va. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación, por permitir también a la defensa del doctor Pesantes expresar, desde nuestro punto de vista jurídico, técnico, qué es lo que ha pasado en esta petición de enjuiciamiento político. Pues evidentemente existe la acusación, demanda, como se le quiera llamar, aunque la verdad es que la estructura deja mucho que decir desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, tiene cinco puntos, como usted lo ha recalcado, en donde básicamente se centran en figuras, mezclan asuntos subjetivos con temas objetivos, como por ejemplo, dicen que la falta de probidad tiene tres subdivisiones, la falta de probidad supuesta del fiscal general. ¿Y cuáles son esas? El accidente de tránsito de Natalia M., la autorización para una reunión y descuentos para pagar el famoso remitido de prensa que se ha hablado, y que supuestamente el doctor Pesantes no ha querido someterse a un proceso de fiscalización. ¿Y de todo eso tienen argumentos ellos en las pruebas de cargo que se presentaron frente a las pruebas de descargo que presentó el fiscal? Cabe decir, antes de contestarle a su respuesta, que el fiscal general, con toda la potestad que él tenía, como cualquier ciudadano ecuatoriano, tenía derecho a nombrar abogados para que estén monitoreando cómo se llevaba a cabo estos cuatro días de pruebas de cargo y de descargo. Sin embargo, él, el día de su comparecencia, logró desvirtuar absolutamente todos los puntos de la acusación, muchos de los cuales incluso fue objeto de los propios asambleístas acusadores de ser tratado el tema una vez más en el Ecuador como un circo, como una payasada, como ir con un carrito a enseñar, porque todavía se piensa que el pueblo ecuatoriano no tiene la capacidad crítica y reflexiva sino que lo que el pueblo ecuatoriano lo que quiere es un circo. Es decir, esa es parte del show político y no creo que le interese eso al país, lo que le interese es si realmente estas acusaciones son válidas y si es que desvirtuándolas, como la ha hecho con todo su derecho el fiscal, van a tener una evaluación, un análisis, un estudio para que ese informe permita ir o no al juicio. Ese es el fondo del tema, ¿no? Sí, y el fondo del tema es que el análisis se haga desde un punto de vista objetivo y jurídico. Respeto mucho las posturas que tienen los asambleístas acusadores, así como las expresiones que ha tenido el presidente de la República, pero es única y exclusivamente la comisión de fiscalización, los únicos que podrán ir de punto en punto, planteado por los acusadores, ir desvirtuando con los documentos, con los testimonios también que pudo presentar la fiscalía, y más que todo con la intervención del doctor Washington Pesantes el pasado viernes, en donde en el lapso de dos horas, él desmintió totalmente, y con documentos, no con elucubraciones, porque a base de la acusación se basa en yo considero que las cosas son así, si es que aparece tal o cual persona, estimo que eso es lo que ocurrió, es decir, no se ha logrado probar. Y una vez más se demuestra en el Ecuador que lo que se busca es un protagonismo político, mucho más allá de poder aplicar la constitución, en donde tenemos un Estado con una estructura de derechos y de justicia. Dice, y en la declaración que fue a hacer en la comisión de fiscalización, el fiscal de delitos de tránsito de Pichincha fue claro, Patricio Sosa, en su comparecencia. Bueno, ratificó que el doctor Pesantes, abro comillas, vía telefónica, le ordenó que revoque la detención de su esposa, Liz Borja, porque es una profesional y no una delincuente, cuando se ha visto que se ordene la detención de una persona que viajaba en el vehículo accidentado en calidad de pasajera. El fiscal Pesantes, cuando fue a la comisión, afirmó que llamó a Sosa cuando su esposa fue detenida el día del accidente. Abro comillas, es lógico, dijo el fiscal en la comisión de fiscalización, que le diga a Sosa, obviamente, que no trate a mi esposa como una delincuente porque detiene al pasajero cuando el conductor ya fue identificado. La sola llamada, dicen algunos asambleístas, que hizo Pesantes a Sosa, en el caso M, es motivo de destitución o no, doctora. Qué pena, ¿no?, que la sola llamada implique ya el contenido de la misma o las supuestas directrices fuera del margen de la ley que los asambleístas alegan que hubo. El doctor Pesantes no negó haber llamado a Sosa. Correcto. ¿Por qué? Porque da la casualidad que la doctora Alice Borja, primero no estaba detenida, como la alega el fiscal Sosa, quien a lo largo de su intervención incluso fue llamado la atención por los propios asambleístas porque desviaba el tema, incluso utilizó expresiones no acordes a lo que se entiende que es un proceso serio. El doctor Pesantes acepta haber llamado al doctor Sosa, ¿por qué? Porque el doctor Sosa llegó a las 12 del día a las instalaciones de la policía de tránsito en la calle Cordero, acá en Quito, con la finalidad de saber cómo estaba su esposa. La misma que al momento en que ocurrió el accidente, hay totalmente documentado y con fotos cómo quedaron los automóviles del Estado, los automóviles públicos, frente al linchamiento que se quería realizar contra la esposa del doctor Pesantes. Además, yo hago una reflexión a la ciudadanía. Fueron autos del Estado los que estuvieron involucrados en este lastimoso accidente del cual resultó la muerte de Natalia M., un auto del Estado sólo puede ser conducido por alguien que tiene la calidad de funcionario público y está autorizado por ello. Claro, eso en teoría suena bien. Quizás en la práctica habría que ver si eso se cumplió. Eso se cumplió. Ok, ya. En el caso Bosco Solorzano, entonces, doctora, también, la denuncia contra Bosco Solorzano es que él está ofreciendo cargos en la Fiscalía para salvar al fiscal de un posible juicio. Se lo llamó como el hombre del maletín de la Fiscalía. Solorzano ha rechazado esa aseveración y ha desmentido que haya intentado dialogar con varios asambleístas. ¿Cuál es la lectura que le da usted a eso? Es tan endeble la acusación de los asambleístas que parece que se olvidan que en un juicio político la persona que debe responder es el funcionario público sometido a este tipo de procedimientos, que es el fiscal general. Fue tan endeble sus argumentos y plenamente desvirtuados, hasta con los propios testigos que ellos llamaron. Lastimosamente, ellos han sacado parte de los testimonios totalmente contrariando el principio de la teoría de la prueba. ¿Y qué es lo que sucede en esta instancia? Han tomado como bandera de lucha un Porsche Cayenne, que ha sido totalmente desvirtuado el mal uso por la Fiscalía. No se diga la entrega porque está todo perfectamente documentado. Lo que pasa es que los asambleístas, aunque algunos se entiende que son profesionales del derecho, no entienden la diferencia entre una providencia no ejecutoriada, es decir, que no está en firme, y una providencia definitiva. Cuando se da ya una providencia definitiva, se entrega el auto. Ahora, aparece la figura de Bosco Solórzano, que es una persona ajena, es un tercero, y pretende que el fiscal general responda por acciones de terceros. Tanto así que pretenden que el fiscal general incluso responda de la ulterior compra del vehículo Porsche Cayenne por parte del Banco Bolivariano. ¿Y en la que no tienen nada que ver a juicio de ustedes? Desde mi juicio, diga usted, ¿lo compró el fiscal general? No lo compró. Ahora, relacionan que como la compra la hizo un primo de la doctora Alice Borja, el doctor Pesantes tuvo algo que ver. Si usted se da cuenta, esa es una premisa totalmente subjetiva. No es algo que determine una falta de probidad en el ejercicio de las funciones. Doctora, habrá que ver qué ocurre este día para ese informe que anoche dialogábamos con la asambleísta Fernanda Fernández, quien es coordinadora de la subcomisión de fiscalización. Esperamos que este informe salga hoy, y ahí se sabrá realmente si esa evaluación que se hizo frente a las pruebas de cargo y de descargo se analizaron con la objetividad como la que ustedes señalan con la defensa del fiscal. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a usted. La doctora Paulina Arauj, abogada defensora del fiscal general del estado Washington Pesantes.